Debe ir contra el viento, superar obstáculos. Sabe también que no podrá evitar caídas, pero que deberá levantarse y continuar, y que de esa experiencia saldrá fortalecida. Madre Camila es un claro ejemplo de caminante y cansado. Ella era la peregrina de lo imposible. Una persona que con muy pocos recursos materiales llegó adelante en una obra monumental, porque tenía una fe inquebrantable. Hace 125 años, ella fundó esta escuela. Hace 125 años, inició este camino que hoy seguimos recorriendo. Durante todo este tiempo, muchas cosas cambiaron. La escuela se adaptó a esos cambios para dar respuesta a las necesidades de cada época, sin perder de vista su fin, su esencia, el objetivo para el que fue fundada. Educar en la vivencia de los valores cristianos, rasgo que caracteriza a esta institución y que se concretiza en su proyecto educativo. Para que un proyecto educativo perdure, necesita la participación comprometida de toda la comunidad educativa. Por eso, todos los que formamos parte de esta escuela asumimos la responsabilidad de continuar con la obra que Madre Camila inició aquí en 1890 y que nos dejó como legal. Alcanzamos metas, superamos dificultades, nos fortalecemos, porque trabajamos en equipo, cada uno en su rol, porque sentimos que esta es nuestra escuela, nuestra casa, y somos parte de ella, porque continuamos abriendo camino. Por eso, estamos orgullosos de cumplir 125 años de la obra educativa. Dijo el Papa Francisco, educar es una actitud, una forma de ser. Para educar, es necesario estar entre los niños y los jóvenes para acompañarlos en las etapas de crecimiento. Y nos pide, den testimonio con sus vidas de lo que les comunican. Este es el desafío que afrontamos cada día los que continuamos esta obra. Celebremos, entonces, con este compromiso renovado y pidamos que el Señor nos ayude a escuchar el mensaje de Camila y nos conceda. Paz para consolidar la armonía, unión para fortalecer vínculos fraternos y caridad para mirar el rostro del propio.